Bueno, bienvenidos a la última sesión. Ya, no estén llorando en sus casas. La he destinado a Junior. Entonces, en esta ocasión nos acompaña Montse. Yo la conozco ya desde hace como unos cuatro años y sé que le súper encantan las gráficas, entonces, realmente va a estar súper bonita su plática. Esperemos. Muchas gracias, Kalev. Gracias a los que asistieron. Hay problemas un poco técnicos con la presentación. Esperemos que sí se vea todo. Entonces, pues sí, yo voy a hablar un poquito de Reyes y de torneos. No tanto de Juego de Tronos. Entonces, los que esperaban cosas de Juego de Tronos, pues sí va a haber, pero no tanto. Y la idea es como darles una pequeña introducción a lo que son los Reyes y los torneos. Y pues no importa, o sea, si saben cosas sobre Juego de Tronos, qué bueno, porque hay como referencias a Juego de Tronos. Si no lo saben, pues ni modo. Pero si no saben nada de Reyes o de torneos, pues no pasa nada. Yo les voy a explicar sobre lo que vamos a ver sobre Reyes y torneos. Entonces, primero vamos a empezar con unas definiciones básicas. Nada más cómo funciona aquí para la luz. Ah, ya vi. Primero, pues vamos a ver qué es una gráfica dirigida o una digráfica. Es un conjunto de objetos finitos, no vacío, de vértices, junto con otro conjunto finito de pares ordenados de flechas que unen estos distintos vértices. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una digráfica y podemos ver aquí que tiene sus vértices, que son U, V, W, Y y X. Y vemos las flechas que están entre cada una de ellas. Algo que es importante de las flechas es que una flecha siempre tiene un vértice inicial y un vértice final. Y siempre que hablamos de esto decimos que U domina a B o B es dominado por U. Y bueno, los vecinos interiores de B son aquellos que, o sea, tienen una flecha que le mandan a B y los vecinos exteriores de B son aquellos a los que B les manda flecha. ¿No? Ok, ¿algo pasó ahí? Ok. Ah, bueno, aquí... No sé si se ve el colorcito azul. Aquí están marcados los vecinos exteriores de B y con rojito está el vecino interior de B. Los ingrados... Uy, algo está muy raro con la presentación. Los ingrados los definimos como la cardinalidad de los vecinos interiores de B y el exgrado lo definimos como la cardinalidad de los vecinos exteriores. En gráficas han visto grados. Entonces, en digráficas tenemos estas dos partes de grados que es tanto el interior como el exterior y la suma de los dos nos da el grado. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, el exgrado de B es dos y el ingrado de B es uno y su suma es tres. Entonces, un poquito repasando como las cosas de gráficas hacia digráficas, también tenemos caminos, paseos, trayectorias, ciclos, pero en este caso son dirigidos ya que la flecha tiene una orientación. Entonces, un camino dirigido en una digráfica es una sucesión de vértices que no aparece. Perdón, a ver si sale en el siguiente. No. Es una sucesión de vértices que es x0 hasta xn, donde n es la longitud del camino y una trayectoria dirigida es aquella que no repite vértices. Entonces, aquí tenemos un camino de u a b dirigido que también es una trayectoria y que es de longitud 1 y acá tenemos un camino de b a u que es de longitud 3 y también es una trayectoria. Y, pues, antes de continuar con este tema, vamos a hablar un poquito de historia y nos haré la imagen. Bueno, estaba Samuel Tarly, los que lo conocen, estaba ahí en la biblioteca historiando. ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, en principio, en 1922, un zoologista y psicólogo noruego empezó a observar los comportamientos que hay de los pollitos en una granja y empezó a observar que algunos pollitos son más dominantes que otros cuando le daban un pico en la cabeza, un picotazo en la cabeza. Entonces, empezó a observar que había esta relación entre los pollitos. Después, el matemático Landau empieza a trabajar con estas relaciones de dominancia con algo que llamamos torneos que ahorita les voy a platicar y permitía la dominación de directa o a dos pasos. Es decir, que un pollito, el pollito A, le picaba en la cabeza al pollito B y el pollito B le pica en la cabeza al pollito C. Por lo tanto, el pollito A le podía picar en la cabeza al pollito C. y fue Stephen Maurer el que al final establece los torneos como un modelo matemático para esta dominación entre torneos, entre pollitos y aparte acuña el término rey para referirse a aquel vértice que domina a todos a uno o a dos pasos. Entonces, siguiendo con las definiciones básicas, un torneo es una gráfica dirigida completa, es decir, es una gráfica dirigida completa, es decir, digo, semicompleta, perdón, lo puse aquí mal. Es una gráfica que para todo par de, es tal que para todo par de vértices siempre hay una flecha entre ellas, solamente hay una flecha entre ellas dos. Por ejemplo, acá atrás, a ver, tantito, ahí está. Aquí tenemos una flecha, o sea, que va de W a Y y otra que va de Y a W. Esto es lo que le llamamos una flecha simétrica. Estas son las que no permitimos en un torneo. Solamente de un lado. Ajá. Entonces, los torneos nos modelan, los torneos round robin, que es todos contra todos, y no permitimos empates, que es lo que les decía de la flecha simétrica. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un torneo de orden 3, uno de orden 4, y otro de orden 5. Hay muchos torneos, pero si nos ponemos a hacer todos los de N orden, pues podemos estar mucho tiempo aquí. Ahora sí, ¿qué es un rey en un torneo T? Un rey es aquel vértice de T, tal que, es que no aparece nada en las fórmulas, tal que, para todo vértice X fuera de B, que no sea B. O sea, todo vértice X en T, que no sea B, hay una BX trayectoria, de longitud 1, 2. Entonces, eso es un vértice, digo, eso es un rey en un torneo T. Y, así encima. Entonces, aquí en este ejemplo, que era el torneo de orden 4 que vimos hace rato, ¿quién sería el vértice rey? Si observamos B1, B1 domina a B2 de una manera directa, domina a B3 de una manera directa y domina a B4 de una manera directa. Entonces, B1 es nuestro rey. En este caso, en específico. Entonces, ahora sí, ¿para qué los hice venir hasta acá? Para platicarles un poquito de cómo podemos encontrar a los reyes, cuándo los podemos encontrar, cuántos podemos encontrar y darles una pequeña salpicadita de lo que estoy haciendo en mi tesis, salpicadita nada más. Entonces, vamos a empezar con un lemita de Landau que dice que un torneo es este, en un torneo si U es un vértice con exgrado máximo, entonces U es rey de T. Entonces, justo en el ejemplo pasado vimos que, o sea, este de aquí dominaba a todos los demás, ¿no? Entonces, sí es rey porque domina a todos los demás. Pero, ¿qué pasa cuando no domina a todos directamente? Entonces, este es el mismo de orden 5 que les platicé hace rato. Entonces, aquí B1 domina a B2, a B3 y a B4, como en el ejemplo del orden 4. Entonces, le metí un quinto vértice que no domina, ¿no? Entonces, para esto nos vamos a fijar primero en todos los vértices que no sean sus vecinos exteriores. En este caso sería B5. Entonces, B5, como es un torneo, a la fuerza tiene que tener una relación con B1. Como la flecha no va para acá, entonces la flecha a la fuerza tiene que venir de B5 a B1, ¿no? Y luego, además, entre estos vértices que son vecinos exteriores, al menos uno tiene que mandarle flecha a B5 porque si no, o sea, si todos estos recibieran flecha de B5, entonces realmente B5 sería el que tendría excrado máximo, no B1. Entonces, B5 es este, es dominado por alguno de estos y por eso a través de B1 que domina estos directamente y estos que alguno a la fuerza tiene que tener flecha para acá es que domina a B5 a segundo paso. Por lo tanto, B1 es rey. ¿Y qué pasa aquí? Este de acá, B4, también tenía un exgrado, o sea, tiene un exgrado igual que B1. Entonces, también será rey, pues si lo ven, domina estos tres y a través de B5 domina B1, ¿no? Entonces, aquí ya encontramos dos, entonces, ¿cuántos vértices podemos encontrar? ¿Cuántos reyes podemos encontrar en un torneo? Entonces, vamos ahora sí a jugar Juego de Tronos, entonces, estos son los Baratheon, los Lannister, los Targaryen, los Stark y los Greyjoy y los metemos en un torneo. Entonces, vamos a ver quiénes son reyes. Entonces, si empezamos con los Lannister, los Lannister dominan en un paso a los Greyjoy, a los Stark y a los Targaryen, ¿no? y en dos pasos logran dominar a los Baratheon, por lo tanto, los Lannister son reyes. Después, vamos a ver a los Targaryen. Los Targaryen dominan a los Baratheon, a los Greyjoy y a los Stark en un paso y en dos pasos a través de los Baratheon dominan a los Lannister, por lo tanto, también son reyes. Después, tenemos a los Stark y los Stark son un caso triste como al principio de toda la serie en el que todos son dominados por todos los demás vértices o por todas las demás casas en este caso. Entonces, los Stark no son reyes. Después están los Greyjoy. Los Greyjoy dominan dominan a los Baratheon y a los Stark en un paso y en dos pasos dominan a los Lannister. Pero, ¿qué pasó con los Targaryen? No hay ninguna forma de llegar en dos pasos a los Targaryen. Podría llegar en tres pasos pero eso ya no cuenta. Por lo tanto, los Greyjoy no son reyes. Y, por último, los Baratheon tenemos que dominan a los Lannister y a los Stark directamente y a través de los Lannister dominan a los Greyjoy y a los Targaryen. Entonces, también son reyes. Entonces, aquí encontramos el caso de que hay tres reyes entonces, un poquito regresando, vimos que si un torneo tiene un vértice de un grado cero que también le llamamos una fuente porque, al final de cuentas, es como si todas las flechas salieran como una fuente, entonces, T tiene solo un Rey que es el caso que vimos y pues la vida es muy feliz. Pero, si T no tiene vértices de un grado cero, entonces, T tiene al menos tres reyes distintos que es justamente este caso ahora sí con vértices, es el mismo, es la misma, es el mismo torneo. Entonces, ahora sí hay que demostrar esto un poquito más formal y se ve horrible. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito debido al éxito obtenido. Entonces, ¿sí ven todos aquí? Ok. Entonces, vamos a llamarte un torneo y vamos, como es un torneo, ya vimos que porque tiene un, todo lo, o sea, como puede haber un extrao máximo, entonces, tiene un Rey. Entonces, lo voy a llamar R1, ¿no? Entonces, ese Rey domina a los vértices a un paso y domina a dos pasos a otros vértices. Entonces, llamemos a estos, a los vecinos exteriores de R1 y estos, como son dominados a dos pasos, a la fuerza tiene que haber una flecha de acá para acá porque si no estarían acá. Entonces, estos los vamos a llamar los vecinos interiores. Entonces, ahora nos vamos a tomar un T2 que sea, es que no sé si se ve ahí, que sea T menos los vecinos exteriores de R1 y R1, perdón. Esa es la vecindad cerrada. Entonces, ese T2 también es un torneo y sabemos que T2 es distinto del vacío porque R1 no es fuente. Entonces, al menos existe este vértice de acá. entonces, vamos a hacer como T2 también es un torneo, también tiene un reycito. Entonces, ese rey lo vamos a llamar R2 y además este rey por como lo estamos agarrando, es de los vecinos interiores de R1. Entonces, R2 domina R1. Entonces, este reycito pues también tiene a sus vértices y también tiene a los que domina a dos pasos y también a los que le pegan a él. Entonces, vamos a ver si R2 es un rey pero de T, no de T2. Entonces, para ver eso nos agarramos un vértice cualquiera en T menos R2 obviamente. Entonces, si X está en estos de acá, entonces R2 este por R1 va a llegar a los de acá y si X es R1 pues ya vemos que R2 lo domina. Entonces, R2 es rey de T. Entonces, ya tenemos dos reyes. Ahora vamos por el tercero. Entonces, el tercero lo que vamos a hacer es vamos a agarrar a T, un T3 que va a ser T menos los de R2, los vecinos interiores de R2 y R2. Entonces, igual como es un torneo porque, bueno, no es vacío porque igual R2 no es fuente, entonces al menos existe este. Entonces, tenemos un rey R3 que igual tiene a sus vértices a los cuales llega y al menos uno le tiene que pegar. Entonces, si hacemos este mismo proceso con este, análogamente sabemos que R3 es rey, ¿no? Por el mismo proceso que acabamos de hacer con este. Y además, por la construcción R3 domina R2. Ajá. entonces ya tenemos que R3 domina a R2 y este domina a R1. Entonces, la pregunta es ¿qué pasa con R1 y con R3? ¿Serán iguales? Pues no, porque R2 está, perdón, espéreme, espéreme, espéreme. R3 está en estos de acá y R1, R2 está escogido de los que salen de R1. Entonces, no hay manera, o sea, R2 está aquí y era de los que salían de R1, entonces al final de cuentas no hay manera de que R1 y R3 sean el mismo. Entonces, pues ya, son diferentes. Entonces, al menos tenemos tres reyes distintos. No sé si me hayan entendido, es que falló la presentación. y ya no funciona. Ya no funciona. Entonces, si te, ahora, o sea, ya sabemos que al menos tiene tres reyes. ¿Qué pasa si tiene exactamente tres reyes? Tres reyes en específico, pues estos están en un ciclo, que es justamente lo que estábamos viendo. Entonces, ya habíamos visto que estos tres están nominados. Faltaría ver si R1 domina R3. Entonces, para eso hay un lemita que dice que si tenemos un vértice, bueno, tenemos un torneo y tenemos un vértice el cual no tiene ingrado cero, bueno, que no es fuente, entonces al menos hay un rey que lo domina. Y eso medio lo explicamos acá. ¿No? Entonces, con ese lemita sabemos que este es un vértice que no tiene ingrado cero y este es un rey. Por lo tanto, siempre hay una flecha de R1 a R3. Por lo tanto, tenemos tres reyes en un ciclo. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa cuando hay exactamente dos reyes? No puede existir un torneo con dos reyes. ¿Por qué? Por el mismo lemita, supongamos que tenemos dos reyes X y Y. Entonces, como X es un vértice que no tiene grado cero, no tiene grado cero porque hay dos reyes, ¿no? Ya vimos que solamente si hay un rey, ese es con el grado cero. Entonces, al menos tiene que recibir una flecha. Y como este es un vértice y este es rey, a la fuerza tiene que haber una flecha para acá. Pero como este es un vértice y este es rey, a la fuerza tiene que haber una flecha para acá. Y esto habíamos dicho que no se podía, ¿no? Entonces, no hay exactamente un torneo con dos reyes. Entonces, ahora sí les voy a platicar, bueno, aquí estaba el muro de las caras, pero ya no se ve. Vamos a hablar de NK torneos. Ok. Un torneo, NK es un torneo con N vértices y K es un número entero entre N y 1. Bueno, N mayor igual que K, mayor igual que 1 y decimos que T es un torneo, es un NK torneo si exactamente tiene K reyes. Aquí se ve, ¿no? Entonces, aquí tenemos un torneo de seis vértices y si lo analizamos tenemos que B1 domina B2 en un paso y por B2, bueno, domina B1, ajá, A B2, A B5, A B3, A B4, pero no domina B6, entonces este no es un rey. Luego B4 domina A B5, A B3, A B6 y a través de B6 domina B1 y A B2, por lo tanto, sí es un rey. Luego B6 domina A B1, A B2 y A B3 y a través de B2 domina B5 y a través de B2 domina B4, entonces B6 sí es rey. Luego tenemos A B3, B3 domina B5 y A B1, a través de B1 domina B2, a través de B5 domina B6, pero A B4 no lo domina, entonces no es rey. y B2, ya les spoileré, sí es rey, porque domina A B5, A B4, A B3, a través de B5 domina B1 y a través de B4 domina A B3, por lo tanto, este es un 6-3 torneo, tiene 3 vértices y, digo 3 reyes y 6 aristas, digo 6 vértices, perdón. Entonces hablemos un poquito de NN torneos, ¿existirá un 1 torneo? Pues sí, es nada más un vértice, el vértice aislado. Luego, para cualquier positivo N, con N mayor o igual que 2, no existe un torneo que sea N,2 torneo. ¿Por qué? Justamente por esto que vimos, ¿no? No hay dos reyes en un, no hay exactamente dos reyes en un torneo. Luego, ¿existe un 3-3 torneo? ¿Podemos tener 3 de algo? Pues sí, tenemos el ciclo de 3, bueno, el ciclo de 3 vértices, todos son reyes entre ellos, todos se dominan a uno o a dos pasos. ¿Y existirá el 4-4 torneo? ¿Ustedes qué creen? Pues vamos a ver. Aquí tenemos a B1, B1 domina a B2 y a B3 y a B4, entonces B1 sí es. B2 domina a B3 y a B4 y a través de B3 domina a B1. B3 domina a B1 y a través de B1 domina a B2 y a B4 y B4 domina a B3 y a través de B3 a B1, pero a B2 no llega. Si buscamos otro arreglo, B1 domina a B2, a B4 y a través de B2 domina a B3. B2 domina a B3 y a B1, pero no puede llegar a B4, entonces tampoco es un 4-4 torneo. Este otro arreglo es B1 domina a B2, a través de B2 domina a B3 y a través de B3 domina a B4, no es cierto. Perdón, perdón, a través de B2 domina a B4, luego B2 domina a B3 y a B4 y a través de B4 a B1. B3, ¿qué pasó aquí? No domina a nadie porque tiene todas las flechas hacia él, entonces este tampoco es un 4-4 torneo. Y tenemos aquí a B1 que domina a B2 y a B3 y a través de B3 a B4. B2 domina a B3 y a B4 y a través de B4 a B1. B3 domina a B4 y a B1 pero no puede llegar a B2. Y estos son los cuatro ejemplos que hay para demostrar que no hay un 4-4 torneo, todos los demás son isomórfos, entonces no hay un 4-4 torneo. Y vamos a platicar un poquito del siguiente que es si tenemos un NN torneo entonces tendríamos un N más 2 más 2 torneo. ¿Se podrá? Sí. Si tomamos el ejemplo del 3-ciclo que teníamos el torneo 3-3 y le metemos dos vértices nuevos lo que vamos a hacer es a cada uno de estos vértices que ya son reyes le vamos a pegar una flecha a un vértice se lo vamos a mandar o sea vamos a mandar una flecha de acá a acá y este va a regresar a todos. Entonces estos tres ya eran reyes y siguen siendo reyes ¿por qué? Porque dominan a este a un paso y a este a dos pasos a través de él luego este domina a este y a partir de este domina a todos los demás y luego este domina a todos los demás directo y a través de ellos domina a este de acá por lo tanto sí podríamos conseguir construir un N más 2 más 2 de la igual manera tomas tu torneo NR le vas a pegar dos a uno le mandas todas las flechas y el otro que te las regrese entonces siempre vas a tener un N más 2 N más 2 torneo entonces existirá ahora sí un 6-6 torneo ya vimos que no existe un 4-4 torneo entonces volvamos a jugar ahora agregamos a la casa Tyrell y este es un ejemplo de un 6-6 torneo podríamos revisarlo si quieren o no este este es un 6-6 torneo y es justo el ejemplo que necesitamos para poder demostrar que para todo hetero positivo N excepto para 2 y para 4 existe un N en torneo entonces la demostración es muy sencilla lo hacemos por inducción si N es par hacemos la inducción sobre N igual a 2K más 1 como sabemos que tenemos un N en torneo sabemos que tenemos un N más 2 N más 2 torneo entonces podríamos tener un 2K más 3 2K más 3 torneo y por eso tenemos el N impar con el N par quitándole el 2 y el 4 tenemos que N es igual a 2K en el caso el caso base sería el 6-6 torneo y lo mismo tendríamos un 2K más 2 2K más 2 torneo y por eso ya podemos demostrar este el resultado más fuerte no se ve claramente es un teorema de Mahore de 1980 que es para cualesquiera enteros positivos N y K con N mayor igual que K mayor igual que 1 excepto para K igual a 2 y K igual a N igual a 4 existe un NK torneo esta demostración la verdad es que es mucho más larga y es un poquito más este se construyen un poquito más de cosas entonces se las debo la verdad es que pido una disculpa este esa esa se puede encontrar en cualquier libro de gráficas pero si es un poquito más larga entonces perdón eh y un poquito hablando de RRI este híjole es que un RRI es un torneo es un vértice B tal que para todo X que no esté en el torneo que no sea que no sea B X en B en los vértices de T que no sea B existe una BX trayectoria de longitud menor igual a R esto ya es para empezarlo a generalizar y la idea como de esta plática era también como invitarlos como a darse un clavado en lo que son los reyes porque al final de cuentas a partir de esta definición ya se empieza como a trabajar mucho más en extenso sobre los reyes entonces hay muchísimos trabajos súper interesantes como el número de cuatro reyes en torneos bipartitos que no tienen tres reyes reyes en torneos bipartitos el número de reyes en torneos multipartitos y reyes en torneos en digráficas multipartitas semicompletas entonces la verdad la verdad es que sí los invito a todos a que echen un clavado a los artículos no solamente eso sino hay muchos más sobre R reyes al final de cuentas nosotros ahorita los que vivimos trabajando son dos reyes porque la distancia es la longitud es menor igual que dos entonces pues esa es la invitación y ahora sí si me permite esta cosa ahí está les voy a platicar un poquito de lo que estoy haciendo en mi tesis súper poquito es nada más una salpicada que son los reyes fuertes en los torneos entonces para eso voy a necesitar borrar porque seguro no está es ajá entonces antes de empezar con los reyes fuertes les voy a dar una pequeña definición que es este el vt de x y y son los vértices z en el torneo tal es que x domina z y z domina a y entonces los vdt son aquellos vértices que ay perdón que nos permiten llegar a y de una manera indirecta a dos pasos entonces x necesita estos vértices para poder llegar a y ¿no? a dos pasos y denotamos su cardinalidad como v de t minúscula a este conjunto entonces ja decimos que sean t un torneo y u es un rey de t un rey normal decimos que u es un rey fuerte si para todo lo voy a escribir acá si si para todo b que domina a u acuérdense que es el rey entonces la cardinalidad de los vértices por los cuales b llega a u es menor que la cardinalidad de los vértices que llega de u que llega a b entonces ahorita les platico bien les hago un ejemplo y lo importante de esta característica dice mi asesora que siempre me pregunta para qué es importante los reyes fuertes es para encontrar una característica que nos ayuda a encontrar como una mayor fortaleza entre los reyes para los reyes ajá ahí está los reyes más más este intensos ¿no? entonces nada vamos a buscar rápido los reyes de este de este 6-6 torneo como ya lo vimos es un torneo que tiene 6 reyes entonces cualquiera de esos puede ser un un rey fuerte entonces si vemos b1 b1 es un rey es un rey y le llega o sea bueno le tiene b5 le manda flecha directa entonces buscamos la b si se ve este la b de b1 a b5 vamos a empezar con la b mayúscula son ¿qué vértices? son los que usa b1 para llegar a b5 indirectamente b4 con s llega indirectamente y con b6 entonces es b4 y b6 entonces la cardinalidad de b1 b5 es 2 entonces hacemos lo mismo pero al revés ahora ¿cuál es la b de t de b5 a b1 o sea ¿por cuáles llega b5 a b1 indirectamente? por por ninguno entonces pues ya nos ahorramos esto es 0 entonces esta si es mayor que esta entonces ahorita si se está cumpliendo el el requisito pero hay otro vértice que también le llega directamente a b1 entonces ¿cuál es la b de t de b1 a b3? ¿cuántos vértices usa? a ver b2 b1 ajá y b6 ¿no? entonces es 2 y de b de t de b3 a b1 ¿cuál sería? b5 ajá usa b5 y ya ¿no? entonces la cardinalidad es 1 entonces para b5 y para b3 b1 tiene una una mayor o sea un conjunto mucho mayor para llegar indirectamente hacia el otro por lo tanto b1 es rey fuerte ok entonces lo mismo pasa con b2 lo mismo pasa con b3 y ya entonces la idea era de esta plática era básicamente darles como una introducción básica hacia torneos y hacia reyes y pues la idea de mi tesis es justamente como seguir como como llevando las propiedades de reyes hacia reyes fuertes a ver si podemos dejar en paz a los reyes y tener algo nuevo para trabajar y pues eso es todo entonces muchas gracias aplausos